Está programada para salir el 5 de abril Y aparte de eso Vamos a grabar un videito de esta noche Gracias a todos Gracias por Nortel Los que vemos con toda la actitud Disfrutando Déjense ir Esta canción se llama Automatic Son Automatic Son Automatic Son Automatic Son ¡Gracias! 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 ¡Gracias!